Los llamados superdelegados contarán ahora con siete subdelegados para atender diversos temas de cada una de las entidades federativas. México. El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló el nombramiento de siete subdelegados para el apoyo de los llamados superdelegados asignados a cada una de las 32 entidades federativas. El mandatario sostuvo esta tarde una reunión en Palacio Nacional con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como con los llamados superdelegados, a quienes pidió agilizar el proceso de entrega de apoyos de programas sociales. De acuerdo con el reporte de Radio Fórmula, López Obrador aceptó la incorporación de siete especie de subdelegados por entidad, mismos que estarán encargados de supervisar acciones y avances en rubros como economía, seguridad, comunicaciones, salud. Subdelegados aún implicarían ahorro los nuevos funcionarios, rendirán cuentas al coordinador estatal de los programas de desarrollo. El superdelegado, figura que, de acuerdo con lo planteado en la reunión, no se estaba dando abasto con la cantidad de trabajo de en los estados. Los superdelegados nacieron como parte de una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y su justificación, fue reducir el volumen de burocracia del gobierno federal, al considerar que las representaciones de las secretarías en los estados eran innecesarias. El ajuste acordado este martes no implicaría un regreso total al modelo pasado, pues los siete subdelegados no serían equivalentes a los funcionarios asignados por cada secretaría de Estado. El presidente sostuvo que la medida aún representa un ahorro importante para el gobierno federal, pues el gasto en el rubro pasaría de 13.000 millones de pesos a poco más de 3.000 millones de pesos.